La verdad que muy contento de otro evento familiar que lo que pretendemos del municipio que toda la familia disfrute de los espacios públicos. Hoy recorrimos todo el distrito de San Fernando, de diferentes puntos de los polideportivos, de diferentes plazas, la bicicletea más numerosa que tuvimos, miles de vecinos y vecinas y chicos y chicas disfrutando. La verdad que compartir junto al Intendente, hoy estuvo toda la mañana el Intendente disfrutando acá con los vecinos. Estamos muy contentos, agradecer a todo el equipo de la Secretaría de Deporte, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, de Tránsito. Un montón de áreas que participaron. La verdad que trabajo en conjunto entre todas las áreas del municipio. Podemos lograr que toda la familia venga y disfrute de los espacios públicos. Es mi primera bicicleteada. Muy lindo, la verdad que por ser la primera vez que vengo me encanta, me gusta. Yo estoy muy contenta con Andriotti, hizo muchas cosas por San Fernando. Venimos de la Plaza Arborrego. La viva bici decorada. La pasamos muy bien. Charlamos. Salimos del Poli 8 y todo re lindo. Me encantó la bicicleteada y para el año que viene voy a invitar a más gente. Todos los fines de semana, actividades deportivas, culturales, para que el vecino disfrute. Cada día más lindo. Y bueno, vamos a seguir trabajando para que cada vez más vecinos quieran disfrutar de nuestras actividades.